Se va a hacer una actividad que es la primera vez que se va a realizar, ¿no? Que es la Semana de la Juventud, denominada Festi Joven Huacho 2015. Se programan diferentes actividades, en este caso empezamos el día sábado con campeonato de skate, graffiti, tenemos también a los jóvenes de música rap que se van a estar presentando, y también tenemos el grupo 4.biz que viene de Lima para todos los jóvenes que van a estar ese día. Y continuando con el programa, tenemos el día lunes capacitación acá a partir de las 3 de la tarde a las 7 de la noche, es totalmente gratuito la capacitación y la certificación igualmente es totalmente gratuito y nosotros estamos invitando, haciendo extensivo esto a los jóvenes que quieran interesarse, son temas en gestión pública, presupuesto para resultados, participación vecinal, tenemos también desarrollo económico, tenemos gestión ambiental, y hacemos extensivo el día miércoles que es un evento central, un homenaje a la juventud, que se van a presentar grupos locales, en este caso Pablo Andrés, tenemos a Jorge Milla, Sinergia, tenemos también a Vintage, y tenemos desde Lima al rapero que viene creciendo también al joven, que es una zona infame, viene desde Lima, y desde Estelar tenemos al grupo Río y William Luna que estarán homenajeando el día de la juventud. Es la primera vez que se ha hecho, agradezco también el apoyo de los gerentes, a los regidores jóvenes, en este caso a Saúl Saavedra, Katy Moyón, y al alcalde Beto Guadalba que ha tenido la voluntad política de hacer estas actividades, implementar espacios para los jóvenes de la provincia de Guadalba. ¿Se ha hecho la invitación a las asociaciones de jóvenes que hay en nuestra localidad? Sí, sí, se está haciendo invitación extensiva a todos, y están ya, algunos coordinadores ya han llegado, aún están presentes acá en esta conferencia de prensa, para la participación. Estamos en una sesión de extensivo para todos los jóvenes. ¿Con qué actividad este mes se ha apoyado en este caso a los artistas guachanos? Claro, definitivamente es la política que hemos implementado de generar espacios, de apoyo a los talentos guachanos, en este caso no solamente a los de música, sino a los de grafite, a los de skate, que venimos implementando este tipo de deporte, que no es muy común en esta localidad, pero queremos hacerlo con un plan plioto, y por qué no planificar un evento regional y después nacional. ¿Agan nuevamente extensiva la invitación? Sí, algo extensivo para el día central, que es el día miércoles, se estará presentando grupos locales, Sinergia Vintage, tenemos a Pablo Andrés, Jorge Milla, también tenemos a Zona Infame, que viene de Lima, el grupo rapero, y también de Estelar, ¿no? Tenemos al grupo Río y a William Luna, que está homenajeando a la juventud. El día 23, a partir de las 4 de la tarde, empezamos en la Plaza de Armas.